Bueno, la atención a la oficina es siempre. En primera vez está la que es vecina, acá todo el mundo la conoce. Tiene el teléfono 481-904, que es el fijo que tenemos acá en la oficina. Y después tenemos el WhatsApp, el 3447-640-212. La atención de la oficina, o sea esta, es de luna a viernes, de 9 a 11, para hacer trámites gratuitos. Puede hacer renovaciones de póliza, de seguro, de la ley 3011, que eso se hace mucho ahora. Solitud de carnet, reclamos, solitud de salario, configuración del recibo digital, que lo saca por internet, y su envío por WhatsApp, lo puede hacer por Facebook, se lo envía Amelia. Solitud de turno a oficina, que lo requieran, asesoramiento, solitud de pensiones. La biblioteca está en pleno funcionamiento, todos los días se recibe gente a ver los libros que hay. Tenemos el listado, un listado de los libros para que la gente lo vea. Y conseguir gratuitamente los libros. También tenemos juegos, juegos para prestarle a los socios. Juegos de mesa. Juegos de mesa, para prestarle a los socios. Tiene ahora, Amelia está haciendo una sopa de letras que tiene mucho éxito acá. Imágenes para colorear, que también sirve mucho para la gente que por ahí no sale mucho de la casa y lo necesita. Tenemos el servicio del SAME, que es gratuito para los socios, con temas de enfermería, primer auxilio, domicilio, en domicilio. Tenemos el banco de elementos ortopédicos, que siempre lo tenemos en crecimiento. Porque si por ahí nosotros no tenemos algún elemento, tratamos de conseguirlo. Porque hay gente que por ahí nos pide un elemento que no está en nuestro banco de elementos ortopédicos. Que son, en este momento tenemos, sillas de ruedas, cuello ortopédico, bastones, trípodes, muletas tradicionales, canadienses, andadores, cabestrillos, nebulizadores y oxímetros de pulso. Eso es lo que tenemos en este momento. Siempre vamos agregando algo más. Y si algún socio necesita algo especial, bueno, tratamos de consiguírselo. Tenemos gratuitamente, por un dinero que nos envía la federación también, logramos hacer dos talleres, uno de yoga y otro de ritmo latino. Están completos, en este momento están completos. También tenemos el tema de belleza de pies y manos, con la señora Andrea Blasco. Tiene el teléfono 1551-0846, que está en Emilio Francú, 1782, acá cerquita, a media cuadra. También tenemos descuentos corporal y belleza facial, reflexología, masajes con la señora Belkis y Gran. Descuento la peluquería de Claudia Richard, Cala, bueno, y Kiko, para varones. Siempre para jubilados provinciales, presentar su recibo. Que se acerquen, que se acerquen a los que no están asociados, que se acerquen y le pondremos al tanto de todos los beneficios. También tenemos nuestro Facebook, que ellos pueden continuamente estar viendo las ofertas que hay nuevas, las cosas que estamos haciendo nuevas. Gracias. 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 Gracias.